Recibir pagos con un código QR es música para tus oídos. Por eso ahora con el BN puedes afiliarte a Bipago. Así recibís pagos de tus clientes con solo escanear un código QR con la cámara del teléfono celular. Aquí te explicamos cómo funciona. Seguí estos pasos para descargar la app Bipago. Número 1. Visita la tienda correspondiente con tu celular, App Store, Google Play o Huawei Store. Número 2. Busca la aplicación con el nombre Bipago y descargala. Ahora te explicamos cómo activarla. Primero abrí la app. Hace clic en Registrarse para crear el nuevo usuario. Elegí la opción Empresarial y completa los datos con la información requerida. Aceptá los términos y condiciones. Hace clic en Registrarse y envía un correo electrónico a bnqr.fi.cr para que uno de nuestros ejecutivos te ayude a completar el proceso de afiliación. ¡Listo! Después de completar todos los requerimientos, ya podrás vender por medio de Bipago. Banco Nacional. Juntos somos progreso.